Del 16 al 21 de noviembre se celebra en 14 Media Marks de España el segundo torneo FIFA y Counter Strike, lo que nosotros llamamos el Gamer Attack. Y como Media Trends tenemos nuestro corazoncito gamer, no nos lo podíamos perder, así que vamos a ver qué se cuece. Pues un evento gamer tiene que tener unos gamers profesionales. ¿Qué tal, cómo estamos? Aquí andamos viendo la competición que ha organizado Media Mario Zone. Pues lo mismo, aunque no tenga mucho que ver con nuestro juego, pues sigue siendo un evento de esports al fin y al cabo y no nos lo podemos perder. Porque hay que decirlo, que tanto Pepinero como Adri sois profesionales, jugadores profesionales de esports, del League of Legends y que estáis dentro del primer equipo español profesional que compite en la Liga Europea. Exacto, vivimos allí en Berlín y nos dedicamos a esto, se podría decir. Se podría decir, ¿ganáis dinero con estos? Claro, por supuesto, tenemos nuestro sueldo que es como un trabajo normal, o sea, tienes tu sueldo, te mantienes. Vuestra madre os decía cuando erais pequeños, oye, deja la maquineta y vete a jugar fuera y tal, que esto no te va a dar ningún provecho. ¿Y ahora qué le dices? A ver, eso ya me pasaba con este mismo juego en el que jugaba cuando no llegamos a esta Liga, ¿sabes? Que me decía, deja de jugar a este juego, que es que estás invirtiéndole mucho tiempo. Pero claro, ahora que ve que llegamos a lo máximo, dice, sigue, sigue, diviértete, ¿sabes? O sea, ahora sí, ahora sí que está contenta. Realmente las generaciones pasadas no entienden que pueda ser más que un hobby esto, que puede ser una pasión o algo a lo que te quieras dedicar y encaminar tu vida hacia ello. Así que harán falta alguna que otra generación más de por medio para que esto se empiece a entender. La importancia de los esports actualmente en España no es lo mismo, hay que reconocerlo, que en Estados Unidos, que en Japón. ¿Cómo veis los esports de aquí unos años? Los esports es que avanzan de una manera descomunal, en serio, de una manera que no es normal, pero fuera de España, ese es el problema, que dentro de España siguen avanzando, pero más lento, ¿sabes? O sea, yo creo que acabará dando un crecimiento, pero aún le queda aquí, ¿sabes? ¿Y tú cómo lo ves? ¿De aquí 10 años crees que los esports estarán entre, por ejemplo, los 10 deportes más importantes del mundo? Posiblemente sí, yo creo. Con la velocidad que avanza esto, si realmente siguen invirtiendo el dinero y lo que están invirtiendo, no solo este juego en el que nosotros nos dedicamos, sino los otros juegos que también están haciendo más competiciones y más torneos, esto va a avanzar muy rápido, yo estoy seguro, vamos. Y la gran pregunta, la pregunta que me he preparado, que cuando he salido de casa digo, lo tengo que preguntar si no reviento, ¿cuántas horas al día jugáis? Es un poco difícil de responder porque depende del día, pero la media es muy alta, muy muy alta, en serio. Te podría decir que 15 horas cuando estamos, 15 horas al día, no es normal las horas que le invertimos. O sea, 15 horas al día quiere decir que no vas al baño. No, claro, seguimos haciendo nuestras cosas, pero es que lo irónico también es que al acabar de entrenar y jugar en League of Legends, que en nuestro videojuego, nuestros hobbies siguen siendo otros videojuegos muchas veces y en nuestro tiempo libre pues jugamos a otras cosas, aunque también jugamos al fútbol y cosas de edad como a mucha gente, pero yo qué sé, los videojuegos siguen siendo nuestra pasión al fin y al cabo y seguimos usándolos para quitarnos estrés. A vuestros amigos del pueblo y tal, a los más allegados, cuando les decís, no, no, es que yo estoy en el equipo Giants, me pagan por jugar al LOL, me patrocina Ozone, una de las marcas más importantes dentro del mundo del gaming, ¿cómo se lo toman? A ellos, mis amigos al principio es que no les se lo creían, claro, o sea, pensar que puedes ganarte la vida de esta forma, es una forma muy nueva para España, ¿sabes? Que realmente fuera de España lleva ya existiendo años, ¿sabes? Pero claro, decírselo ahora a tus amigos dicen, no sé, se quedan locos, no sé. De una manera chocante y con un poco de envidia yo creo, sobre todo por el tema de poder viajar por ahí, ¿sabes? Que a la gente joven así de nuestra edad es una de las cosas que más les suele atraer y que nosotros lo podamos hacer y encima nos paguen las cosas y eso, pues normal que les dé un poco de envidia. Para esta temporada, el equipo Giants, ¿cuál es vuestro objetivo? Sin lugar a dudas ir a los mundiales y poder jugar contra los mejores equipos del mundo que son coreanos, lógicamente. ¿Qué falta para llegar a los mundiales? ¿Qué hay que mejorar? Pues bueno, la temporada pasada acabamos en la mitad de la tabla y para poder llegar a los mundiales tienes que estar entre los tres mejores equipos de Europa y claro, ese es el objetivo. Pues muy bien, oye, os dejamos un rato que también os echéis unas partidas y nada, pues que muchas gracias, os seguiremos de cerca porque nosotros en Mediatrens hablamos de mucha tecnología y demás, pero tenemos ahí un corazoncito gamer, ¿eh? También. Pues muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. ¿A usted? ¡Ahhh! ¡Otra vez! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! Lo ha dicho a usted, me ha hundido en la miseria el tío. ¡Gracias a ti! Gracias por ver el video.